El Senado de México aprobó por unanimidad reformas constitucionales para garantizar el derecho a una vivienda adecuada para los trabajadores. Incluye la modificación al artículo 123 que convierte al Infonavit en constructor y arrendador. En cuanto al alquiler social, este no deberá superar el 30% del salario del trabajador. Sobre el acceso preferencial, se dará prioridad a trabajadores sin vivienda y con contribuciones constantes. Y en cuanto a programas sociales, habrá beneficios adicionales como garantizar una pensión a personas con discapacidad permanente. También se establece que la edad para la pensión de adulto mayor será de 65 años y la entrega de un jornal seguro para campesinos del programa Sembrando Vidas. Estas medidas buscan reducir la pobreza y la desigualdad.